Anuncia presidente municipal de Guadalajara Enrique Alfaro nuevo aplazamiento para que comience a operar el nuevo Mercado Corona. La apertura será para el domingo 6 de marzo y no este próximo domingo como se había anunciado y todo obedece a una petición de los propios locatarios como explica Alfaro Ramírez. Tuve una reunión con los líderes del Mercado Corona el día de hoy y nos pidieron que pudiéramos ajustar los plazos que habíamos establecido simplemente informarles que cuestiones operativas acordamos que la apertura del mercado se pasa de este domingo que está programado al siguiente va a ser una semana más, nos dieron sus razones, hay que saber escuchar vamos a ver algunos mecanismos que nos permitan apoyarnos en esta transición para la adecuación de sus locales entonces diferimos una semana la apertura del mercado no por un asunto de pendientes del gobierno sino por una petición de los locatarios. Tras recorrer una semana más la fecha de inicio de operación del Mercado Corona el retiro de los comerciantes de las calles destinadas para sus actividades también se aplaza para quedar libres de puestos a más tardar el 20 de marzo Señal informativa Celia Niño